Vicky es mi novia, Mariana. Alonso, pero tú me juraste que íbamos... No quiero broncas, no quiero problemas, quiero vivir mi vida sin broncas. Yo quiero tener una novia de mi edad, entiéndeme. ¿Qué haces? Vete. Mi mamá está adentro dormida y si te ve, si te ve aquí. Nada más pasé a ver cómo estabas, mi amor. Tenía mucho miedo de que te hubieran golpeado. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, pero ya vete. Vale, ven conmigo. Ándale. Vamos al hotel, ¿sí? No, 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 es que no puedo. No puedo, mira, tengo que estudiar. Mañana tengo examen de matemáticas. Eres un niño. Todo es más importante que yo para ti. Yo dejo todo por ti. Ándale. Entiéndeme, entiéndeme, hoy no puedo. No, no puedo. Deja que se aliviere mi mamá, ¿sí? No, por favor. Nada más termino la secundaria y ya. Me faltan tres meses y la cae, por favor. Cásate conmigo. Es más, no lo decidas ahorita. Piénsalo. Piénsalo y mi anoche me responde, ¿sí? ¿Manoche? No, es que no sé si puede salir. Mi mamá no me va a dar permiso. Te espero en la tienda, ¿sí? Y no voy a cerrar hasta que tú llegues. No, no voy a cerrar hasta que tú llegues. No, no voy a cerrar hasta que tú llegues. ¡Eh, prima! ¿Qué milagro? Necesito un paro, Andrés. Quiero que le des un escarmiento a una tipa que me anda maleando a mi hijo. ¿Podrás? Un pajarito nos contó que te gusta mucho el... y a eso venimos. A darnos gusto contigo. ¡Núshame el cerdo! Te logramos. ¡Tornos a mi commanded! ¡Vamos conmigo, Yand center! ¡Vamos conmigo, Yandere! ¡No vamos! ¿Cómo te sientes? ¿Más? Los violadores destrozaron la tienda. No quedó nada que sirva. Sí, yo vi cuando rompieron todo. Se emborracharon y... y luego ciñaron otra vez conmigo. Todo nuestro patrimonio quedó destruido. Ya no tenemos nada. Y tú... mírate. Dios nos castiga por tus actos tan irreflexivos. No es castigo. ¿Por qué merece castigo amar tanto? Tú sabes que eso no estaba bien, Mariana. Está bien. Alonso y yo nos amamos de verdad, mamá. Sí. Y si te ama tanto como dices, ¿por qué no ha venido al hospital a verte? No sé. A lo mejor su mamá no lo deja. Pero él va a venir, mamá. Él va a venir porque él me juró amarme. Ay, hija. No sueñes. Por favor, pon los pies en la tierra, mi vida. Mamá, ya no quiero irte. Pues me vas a oír. Los hombres siempre son volubles. Pero cuando son adolescentes, lo son todavía más. Mamá, por favor. Después de mi atención, lo único que me sostiene es el amor de Alonso. Por favor, mamita, por piedad, no me digas más. Abre los ojos, Mariana. ¿Este es tu amor eterno, Alonso? Sí. Vicky es mi novia, Mariana. Alonso, pero tú me juraste que íbamos... No quiero broncas. No quiero problemas. Quiero vivir mi vida sin broncas. Yo quiero tener una novia de mi edad. Entiéndeme. Mira, yo soy chavo. Soy chavo y me falta mucho por vivir. Vámonos, Vicky. Y que tengas mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!